Santa Escolástica era la hermana gemela de San Benito, e igual que él, consagró su vida a Dios. Nació en el año 480, en Nurcia, Italia. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en el Monte Cassino, y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Allí dio su ejemplo de compromiso eterno a Dios, hasta sus últimos días aquí en la tierra. Murió en el año 547. Murió en el año 547.